Ricardo González, director general de Energía y Minas de la Junta, anunció este miércoles que la Administración regional está ultimando el diseño de la Estrategia de Eficiencia Energética 2016-2020 en la clausura del desayuno de trabajo organizado por Castilla y León Económica con el patrocinio de Gas Natural Castilla y León, bajo el título Competitividad y Eficiencia Energética, y al que asistieron cerca de una treintena de empresarios y directivos, representantes de organismos públicos y asociaciones profesionales. En su intervención en el coloquio, Roberto Cámara, director general de Gas Natural Castilla y León, aseguró que las pymes de nuestra comunidad autónoma son las segundas que más han mejorado en materia de eficiencia energética en los últimos dos años, según un estudio realizado por la compañía. En esta línea, explicó que el segmento que más avanza es el hostelero, que ha sido especialmente sensible en este campo. Asimismo, Cámara ofreció algunos consejos al sector industrial para mejorar en este ámbito. Bueno, es básico que todos hagamos todo lo posible por ser muy eficientes energéticamente. Primero, porque con eso reduciremos nuestros costes y aumentaremos la competitividad de las empresas. Segundo, porque tenemos una responsabilidad importante medioambiental. El consejo es que conozcamos muy bien todo nuestro proceso productivo y que con eso elijamos los mejores aparatos o máquinas que vamos a poner a disposición de la producción y que tengamos un mantenimiento muy, muy bueno para conseguir que esa línea de producción dé la mayor productividad posible. Al evento asistieron también Roberto Getino de la Mano, jefe del Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética del EREN, Luis Ignacio Lucas y Teodoro Hernández, director territorial y responsable de negocio institucional de Cajamar, Ricardo Fortuoso, presidente de Uno a Ingenieros, Federico San Rubiales, secretario general de la Cámara de Comercio de Valladolid, Alejandro Miranda, presidente de AICE, Francisco Tinau, de la Fundación Cidaot y presidente del Cluster de Automoción, Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Joaquín Llorente, director de Energía de Collosa, Jorge Valentín Gamazo y José Ferrandez Otaño, vicepresidente y gerente de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cristóbal de Valladolid, Jacobo González, responsable de marketing de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Benjamín Hernández del Bar, secretario general de Abeco, Félix Nieto, director comercial de la Fundación Cartif, Manuel Velázquez, socio de Spencer Reduction Analytics, Pedro Daniel García y Fernando García, jefe de servicios no industriales y metrología y jefe de servicio territorial de industria en Palencia de la Junta, José Manuel Domínguez, José Manuel Toral, Urbano Peñas, Arsenio Talavera, Susana Morcillo, Arturo Álvarez, Antonio Ángel Velázquez, Javier González y Teresa Gutiérrez de Gas Natural y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.